Como cada domingo, las buenas tardes y la bienvenida para Oliver Zamora Aoria, el habitual comentario de la aconteceria internacional que hoy nos lleva una vez más a la realidad sobre Venezuela. Venezuela y América Latina. Y América Latina. Gracias Isabelita, muy buenas tardes. Bueno, una obsesión se ha apoderado por completo de la derecha latinoamericana. Un padecimiento incurable que lleva por nombre Venezuela, como decíamos. Es tan grande esa benefobia, por decirle de algún modo, que los pacientes hasta desatienden sus propios problemas, que no son pocos, para concentrar sus energías en la nación sudamericana. Ojalá solo fuera Luis Almagro en la OEA. Le pongo dos ejemplos ahora que tantos presidentes viajan a Naciones Unidas para este periodo de sesiones. El presidente chileno Sebastián Piñera aprovechará el viaje para ir también a la Casa Blanca para hablar con su par estadounidense sobre Venezuela. Y al saber esto, uno se pregunta, bueno, ¿cuántos temas existen que realmente le interesan a ambos países y que podrían hablar ambos mandatarios? Comercio, cooperación, créditos, intercambio cultural, en fin, una larga lista. Y falta que haría hablarlos para ver si Piñera soluciona esa pobreza que según estudios independientes en ese país, en Chile, llega al 27%, mucho más del doble de la cifra mostrada por el gobierno. Y otro ejemplo es el vecino, el presidente colombiano Iván Duque, irá a la ONU y una de sus principales propuestas en Naciones Unidas será la creación de un fondo multilateral de asistencia a los inmigrantes venezolanos que huyen de esa crisis económica que alientan presidentes como él. Cualquiera pensaría que a Duque le interesa de verdad el pueblo venezolano, pero nunca se le ha escuchado condenar la violencia opositora en Venezuela, ni los artífices de la guerra económica que ese país sufre, ni ha mostrado voluntad alguna de establecer una cooperación directa, bilateral con Caracas para solucionar este asunto. En el año pasado, todavía no hemos visto una noticia, ni siquiera una, en la cual se anuncia alguna medida de la administración colombiana para frenar el contrabando en la frontera que representa una hemorragia para la economía venezolana. Cualquiera pensaría también que en Colombia no hay problemas, porque si alguien se ocupa tanto de los asuntos del vecino es porque tiene total orden y control en casa. Pero no es así, no es el caso. Fíjense, en esa nación, el año pasado, en 2017, los cultivos de cocaína rompieron récord histórico. En los primeros seis meses del año, en curso, se asesinaron 123 líderes sociales. No hay voluntad de paz por parte del gobierno, ni para poner en práctica lo acordado con la FARC, que ha quedado en letra muerta, ni para seguir el diálogo con el ELN. Colombia es uno de los mayores emisores de desplazados de América Latina y muchos, hablo de millones de personas, fueron a parar a Venezuela. Se calcula que son 5,6 millones. Qué curioso, ¿verdad? Preocupándose por los desplazados venezolanos. La violencia, la pobreza, el paramilitarismo, la corrupción, el narcotráfico, son algunos de los tantos, repito, de los tantos problemas para los que Bogotá debería buscar soluciones en sus contactos internacionales, y repito, no preocuparse tanto por Caracas. Al principio del comentario, fui evidentemente irónico. Claro que no es una obsesión con Venezuela, es en realidad oportunismo, como mismo lo hicieron con Cuba hace años, todavía se hace. Estos gobiernos derechistas usan sus críticas contra el proceso bolivariano, contra Nicolás Maduro, para mostrar valores y principios que no tienen. Es un disfraz frente a la opinión pública internacional, previamente manipulada. Quizás también para congraciarse con un Donald Trump impredecible, capaz de abofetear al más fiel aliado. Se trata de apuntar hacia afuera y evitar así que apunten hacia adentro, es decir, hacia los problemas internos. Pero esta apuesta es inefectiva. A la larga, los problemas en casa pesan. Y si no, pregúntenle a Mauricio Macri en Argentina. Así me despido, nos vemos el próximo domingo.